¡Suscríbete al canal! La gente compra popis, solo un día tendría dos popis de A, sí, 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 la B, claro, sí, dos popis, pero tú quieres más, pero tú tranquilo, que tu padre te comprará jamás, porque estoy flotando, bajando las burbujas de popis. Claro, este, mira, mira, como las flotas, digo, como las bajas, este, mira, qué guapo. Los popis son en un anuncio que decía que hay algo nuevo que se llama popis. Yeah, estamos bajando esto, porque no puedo llegar a explotar el cuadradón y muro, o como lo quiera llamar, lo doblo y parece un taco, porque mira que un popis es más grande que mi caraba, papá, papá, papá. Estoy cansado de popis, porque ya llevo flotando otras líneas, otras líneas que no sobré. Eso es un ratito de nada, pero, ve, los popis son para jugar, para hacer vídeos también, pero es que mira, agua, agua, es, mira que agua, pero es que quiero hacer vídeos de YouTube. Porque vamos a hacer vídeos de YouTube. Claro, contigo, con tu amiga o con tu primo que tiene un apara, apara. Un amigo que se llama Hip Hop Porti, tiene 3 millones de suscriptores en YouTube. que es un vídeo que se llama Hip Hop Porti. Seguirlo. X, 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 X. Siempre dice X, 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 X. Eh, sí. Eso, claro. No puede parar. Eso, claro. Eso, bello. Pero paro. En un patrulla. Sí, no, no. Claro. Ozuna, baby, bailando por ahí me compré una moto de agua porque quería ver el mar, no te he comprado una antes, baby. ¿Por qué? Que soy muy listillo. Un día en Valencia, Barcelona, en la discoteca me compré un coche, Ozuna, baby. ¡Suscríbete al canal!